El dolor se mezcla en estas horas con el pedido interminable de justicia. Hoy no vamos a estar solos, acompañados para cubrir, para entender, para saber por ellos. Mauro Zeta con el pedido del fiscal. Pilar y el dolor de los famosos, además de ese libro que tantos secretos y detalles tiene del padecimiento de Silvina. Agustina y el camino de Silvina por su casa, por Telefe. Y el doc para entender qué sienten los médicos en una situación así. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Enseguida estamos con Mauro, con el doc. Esto acaba de ocurrir. Pamela Sosa se ha presentado en la puerta de la vivienda de la casa del médico Aníbal Lotoki. Recordemos que es su expareja, pero también una de las afectadas por sus intervenciones. Enojada, triste, fue a pedir justicia por Silvina y por todas las víctimas. Gracias a Dios, la llevo bien. Igual no significa, no significa que tenga una diabetes. O sea, no tendría que ni tener una diabetes por un metacril, una mierda de veneno que nos puso este hijo de puta. Quiero que salga, chicos, quiero que salga, que me dé la cara y que me diga por qué. ¿Por qué mierda tenemos esto adentro? ¿Por qué? ¿Qué opinas de la difusión de un mensaje de los abogados de Lotoki que dijeron que no tenían que vincular la muerte de Pamela David con Lotoki? De Silvina. Que no, no escuché, perdón. ¿Qué pensás sobre este comunicado del abogado de Lotoki que dijo que no tenían que vincular la muerte de Silvina con el cirujano? Dios mío, chicos, ustedes lo saben. La realidad está expuesta. La realidad está expuesta. Dejemos de escuchar tonterías. Los jueces dictaminaron sentencia. Tiene cuatro años de prisión. Nosotros ganamos. ¿Qué estamos esperando para que le den la sentencia firme? Que se vaya a preso. Por Dios, se murieron dos personas en un mes. Dos personas jóvenes. Silvina Luna tenía toda una vida por delante. Por Dios. Yo con Silvina tenía otro sentimiento porque veníamos hace cinco años peleando a la par. Ella era la que me daba la palmadita y me decía, pa, me tranquila. Y yo era por ahí más eufórica y enojada. Y yo tenía esa cuestión de decirme, bueno, pa, me vamos para adelante, tranquila, vamos a luchar. Yo no puedo creer que esté muerta. No puedo. ¿Crees que ella finalmente puede descansar en paz, Pamela? ¿Durante los años que tuviste también la deuda ayudaste en los tratamientos que hacía? No, jamás. No, jamás. ¿Qué voy a saber yo de los tratamientos que hace un médico, entendés? No tenía ni idea de lo que nos ponía cada una. Creo que nadie de la que entró a un quirófano sabía lo que le ponía. Este hijo de puta, quiero que salga. Salí, no toquí, da la cara, por favor, vení. Y explícame por qué tengo silicona dentro de mi cuerpo. ¿Por qué mataste tanta gente? Tanta gente inocente, boludo, tanta gente inocente. Mariano se murió con 49 años, una madre con 91 años sufriendo por su hijo. Ahora Silvina, ¿qué más querés? ¿Por qué llegaste a esta capa, Pamela? Sola. Sola, viniste. ¿Cómo te enteraste? ¿Hablando por la... No, sí, sabía hoy, hoy me enteré por los medios y hablé con Feris. Sabía que se había empeorado, pero no pensé que se iba a morir, no pensé que... La impotencia absoluta por un caso de impunidad, de una impunidad que no cesa y cuyas consecuencias se agravan. Pamela Sosa fue pareja de Lotoqui y recorrió el mismo camino que Silvina, de denuncia judicial, buscando una condena que reiteramos, aún no está firme, pero, pero, atención. El fiscal que encabezó la acusación contra Aníbal Lotoqui acaba de pedir conservar el cuerpo de Silvina Luna para hacerle una autopsia. Y justamente vamos a preguntarle a Mauro Zeta qué quiere decir esta medida procesal y si tiene que ver con, eventualmente, un cambio de carátula por las consecuencias, en este sentido, al morir Silvina Luna. ¿Qué busca el fiscal Mauro? Bien, ustedes lo decían. Básicamente lo que está buscando es demostrar, como lo intentó hacer en el juicio, el nexo causal entre las intervenciones de Lotoqui con el daño a la salud y las enfermedades que tuvieron sus cuatro pacientes puntualmente, ahora hablamos de Silvina Luna. Entonces el fiscal dice, hay que preservar el cuerpo, tenemos que hacer una autopsia y volver a barajar, reabrir el expediente, eso va a ser muy discutido en lo técnico. Ahora, eso es posible. ¿Puede probar que se trata de un homicidio? Digamos, acá hay una situación que cambió. Muy difícil. Claro, pero hay una situación que cambió. ¿Puede reabrirse con una carátula, en este caso, por muerte? Bueno, ahí está el punto. Hay un dato que todos pasan por alto, pero que tiene que ver con la sentencia de primera instancia. Quien pone un límite es el juez que sentenció a Lotoqui, porque el juez en la sentencia que le leí hoy, de 554 fojas, termina diciendo al juez que en todo caso la actividad de Lotoqui no se puede probar durante el juicio, dice el magistrado, haya derivado las enfermedades que las pacientes mostraron al momento del juicio que se hizo en pandemia. Habla de hipercalcemia, síndrome de asia, la enfermedad renal de Silvina. Sí le endilga al juez lesiones provocadas por una palabra que el médico y nuestro amigo, el Doc Rossetti, nos va a ayudar a entender que es granuloma. Sí endilga el juez en la sentencia que el accionar de Lotoqui generó lesiones producto de esos granulomas y también le achaca al momento de sentenciarlo que no anotició a las pacientes de los efectos secundarios que tenía, lo que él le ponía a cada una de sus víctimas al operarlas o hacer el tratamiento estético. Ahora, Mauro, fíjate, hay como un camino y un recorrido de los pacientes de Lotoqui que es dramático. Vos la escuchás a Pamela y Pamela imaginará que le puede pasar lo mismo, porque va ocurriendo ese camino. Y dos personas fallecieron. Lo que es vivir así. Ahora, está claro que uno no puede volver a juzgar por algo que se ha juzgado, pero las consecuencias cambiaron. Dos veces. Estamos hablando de la muerte. De hecho, la muerte no se juzgó, se juzgó eventualmente los efectos de una operación, pero estas dos personas murieron. Claro. O sea, hay un entrevero judicial, ¿se entiende? El fiscal lo dice, claro. Sí, es muy difícil de dilucidar. Yo sé que en esta situación uno tiene que tratar de buscar el argumento técnico. Lo está haciendo el fiscal ahora. Lo va a hacer de la mano de la querella de Burlando y Améndola, todos juntos. Lo pone el fiscal en el escrito que vos mostrabas recién, Rodo, en la apertura. Ahí, cuando pide preservar el cuerpo, plantean esto. Pero en tribunales te dicen, con un argumento bastante clásico del derecho, que vos no podés juzgar a una persona dos veces por el mismo hecho. Y la pregunta que ustedes hacen es, ¿es el mismo hecho? ¿Cambiaron las circunstancias? ¿La muerte tiene que ver con lo que hizo Lotoqui respecto al tratamiento de cada paciente? Si no se lo probaron antes, ¿cómo se lo prueban ahora? Pero el fiscal va, ¿eh? Es el único, insisto, que va desde el primer momento. Acuérdense que es quien pidió la inhabilitación. Pidió 7 años y 9 meses. Y pidió lo que se llama lo más importante en derecho penal, el nexo causal entre los tratamientos de Lotoqui y el resultado de las enfermedades de cada una de las pacientes. Es el único que está, con la querella en este caso, yendo para adelante. Mauro, gracias. Podrá ser muy legal a esta altura y en estas circunstancias suena sumamente injusto. Injusto e incomprensible, sobre todo, porque este médico hasta hace muy poquito hasta contaba con la matrícula y, de hecho, muchos saben que sigue interviniendo en distintos casos en forma casi clandestina, como si fuera un fantasma. Ya lo tiene prohibido. Acaba de postear, Agus, una de las mejores amigas. Totalmente. Bueno, entre la tristeza y el pedido de justicia, ¿no? Así estamos todos ante la triste noticia del fallecimiento de Silvina Alguna. Y Jimena Capristo, su íntima amiga, su compañera en aquella edición 2001 de Gran Hermano, escribió hace poquito de una hora, lo lamento tanto, amiga, Siento un dolor tan profundo en mi alma y mi corazón está destrozado. Sé que algún día nos volveremos a encontrar para seguir compartiendo risas. Te amo profundamente. Descansa en paz, escribió hace minutos nada más con estas postales bellísimas en su cuenta de Instagram, recordándola también con muchísimo cariño. Pilar, el último año de Silvina fue un año donde salió su fuerza, pero también lo duro que era el enemigo que tenía por delante. Ese libro que nos advertió a todos. Totalmente, explica todo. Ella cuenta todo en este libro. Este libro que ella lo lanza en el mes de noviembre del año pasado y este año ella estaba dispuesta a promocionarlo, por eso yo hablé con ella en el mes de abril. Me lo mandó, me dijo hagamos una nota, quiero hablar, quiero contar mi historia. Acá ella cuenta todo. Habla de la operación. De una operación, la define como innecesaria, producto de su bajo autoestima que ella tenía y los cánones de belleza que se logran imponer. Entonces, bueno, acá cuenta absolutamente todo. Pero aún así, si no te gusta que te arrepientas de una cirugía, no corresponde que la cirugía te derive en un caso de afectación de tu salud. Totalmente, pero bueno, en el caso de ella, justamente se equivocó, se eligió mal, porque uno puede someterse a una operación eligiendo un buen profesional, pero ella se equivocó. Claramente habla en este libro de la gran equivocación. Así que en un rato vamos a hablar de este calvario que vivió ella este año y a la par presentaba este libro. Vamos a ese día, 4.350 días de ese día de calvario. Comenzaron en este lugar en el que estamos ahora, allí donde Aníbal Lotoqui le arruinó la vida a Silvina Luna. Fue prácticamente como una condena la que comenzó a correr hasta hoy, Alejo. 3 de octubre del 2011. Ese fue el día que Silvina Luna llegó hasta este lugar, hasta Avenida Córdoba 996, a este edificio donde funcionaba la clínica Full Stetic. Aquí la atendió Aníbal Lotoqui. Realizó esa primera intervención. Esa intervención que, claro, tuvo estas microcápsulas de metacrilato que le colocó por primera vez. Después vendrían otras operaciones para colocarle más y luego para intentar sacárselos, porque ya la cosa no estaba bien. Como decía Rodolfo recién, 4.350 días atrás, hoy, el día que nos enteramos de la muerte de Silvina Luna, ella entraba a este edificio donde empezó su calvario, donde empezó todo. Gracias, Alejo. Vamos a empezar a recorrer esas primeras notas, las veces que Silvina empezó a vencer el temor y buscando dejar algo más, una enseñanza, lo entendemos hoy, en el peor de los dolores, empezaba a hablar de lo que ella padecía, de lo que había pasado. Claro, y una rutina muy difícil que incluía los tratamientos de diálisis varias veces por semana, dolores y mucho sufrimiento. Una sustancia de relleno. Sí, yo hace más o menos 3, 4 años atrás, como, bueno, cualquier chica quería un cambio y por ahí, por querer abarcar todo, por querer mejorar algo, decidí ir a ver un médico, confié en la palabra de un profesional, era algo chiquito, parecía algo fácil, algo que no iba a tener ningún tipo de riesgos. Antes de eso, eso fue en el 2011. Yo en el 2010 me hice estudios en la clínica de Favaloro, en los cuales yo tenía mi salud impecable, tenía el calcio perfecto y tenía mis riñones sin piedritas, sin nada. Viste cuando hablamos de esto de violencia de género, creo que ahí las mujeres también tenemos que hacer algo por nosotras mismas y también tener un poco más de conciencia a la hora de exponernos físicamente. Yo lo digo porque tuve que pasar por una mala situación. Me dejaron secuelas, que por suerte están bien tratadas y hago vida normal, todo, pero sí me dejó un problema en mis riñones. Tengo una pequeña insuficiencia renal la cual me tengo que cuidar de ciertas cosas. Es un mal profesional, o sea, yo estoy arrepentida, sí, de haberme operado con él. ¿Estás arrepentida de cirugías? Y en el momento de haberme hecho la cirugía también. Era más chica, tenía otras prioridades, otra conciencia. Porque hay muchos chantas. Hay mucha gente irresponsable que te puede cagar la vida y te puede morir. Después de todo lo que me pasó, también me di cuenta que nada de afuera, ni siquiera la aceptación del otro, la mirada ajena, o el tener un lindo cuerpo, una linda cara, por ahí llenaban mi alma. Sí. No estaba feliz conmigo. ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Entonces, el hecho de hacerte responsable te saca del lugar de víctima y te da mucho poder. Y yo decido transitarlo desde la aceptación. Creo que ahí, cuando uno empieza a aceptar lo que te pasa, empezás a sanar. Y era tan bella, tan bella. De verdad, de una belleza inconmensurable. Desde el día uno, con su naturalidad, cuando llegó enseguida, vamos a ver los primeros castings, cuando llegó a esta, que es su casa, a Telefe, y ese gran hermano que lo cambia todo, su personalidad y su belleza. Y fue tan valiente, transitando este momento, incluso tratando de compartir su experiencia para ayudar a otros, que eso también deja un legado increíble. Pero llegamos a un testimonio que es muy importante, porque no solo es el médico que intentó salvarla, sino que se dio con la evidencia de lo que realmente le había pasado. A ver, nadie sabía que le habían puesto a Silvina y a los demás, pero fue el Cristian Pérez Latorre, doctor, cirujano, amigo de Silvina, el que le dice, Cristian Correginos, te pusieron veneno, eso le dijiste. Exactamente, sí, eso fue en el año 2016, cuando nos vino el informe patológico acá en California, donde hicimos la cirugía, lo hicimos bajo microscopía electrónica, y el informe patológico decía que era polimetilsiloxano con arginato de calcio, fraguado lento, es decir, era silicona líquida mezclado con cemento para hacer las prótesis dentales. O sea que lamentablemente yo a veces escucho que no pueden relacionar el producto con las prácticas del doctor, y lamentablemente yo creo que eso es una gran falla a nivel científico, científico, porque todos sabemos, por lo menos los cirujanos plásticos, que la silicona líquida inyectada en el cuerpo, lo primero que puede desencadenar es algún tipo de enfermedad autoinmune, es lo que le produjo a Silvina Luna, terminando con sus riñones, y qué casualidad que la mayoría de todos los pacientes que tienen inyectado esta sustancia, terminan con una insuficiencia renal aguda primero donde el glomérulo renal se destruye y después pasan a una insuficiencia renal crónica donde o aumenta el calcio y baja el potasio, o baja el calcio y aumenta el potasio y empiezan a haber fallas cardíacas y así por todo el organismo hasta que lamentablemente el órgano madre, que es el corazón, ya no resiste más. Doctor, en su momento usted en este mismo noticiero se sintió asombrado por el hecho de que aún mantuviera Lotoqui su matrícula a pesar de todo esto. Esa situación cambió apenas hace meses, pero usted también llegó a través de este examen microscópico especial al resultado de qué sustancia era. ¿Usted cree que esto puede incorporarse en la causa como parte de un proceso en caso de reabrirse? Porque estaríamos ante el eslabón que conecta una cosa con otra. Bueno, todo el informe fue enviado para la causa. Yo no sé por qué en realidad o no lo toman en serio o realmente no entienden la relación que pueda haber con eso. Por eso te digo, a mí me resulta difícil que no haya un cuerpo médico que haga el peritaje que realmente tenga la capacidad científica para saber que esto no es algo que yo lo estoy diciendo o que lo descubrí. Que lamentablemente la inyección de silicona que está prohibida a nivel mundial es una de las primeras propiedades de despertar enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, si vos te colocás un implante mamario también podés despertar una enfermedad autoinmune del tipo una colagenopatía, un lupus eritematoso sistémico. Por eso hoy en día a nivel mundial antes de operar una paciente y colocar un implante de silicona se hace un estudio que se llama FAN, Factor de Anticuerpos Antinucleares. A ver, si el paciente está capacitado para recibir ese estudio porque si no entre 5 a 10 años se desencadenan enfermedades realmente trágicas. Vos vas a buscar una estética y te traes un cáncer. A veces tener el cáncer creo que sería mejor porque vos lo operás y lo podés extirpar. Este tipo de enfermedades una vez que entra la sangre este tóxico no lo podés erradicar nunca más. Cristian, matás que al paciente. Cristian, no te digo Pérez Latorre, como médico como te llamamos cuando arrancamos en la entrevista porque para ella eras Cristian. Vos le dijiste venite a vivir a casa, quédate acá, esto que tenés debe ser operado, esto se puede tal vez con muchas operaciones. Ella decidió venir acá, deseaba ser mamá, en ese momento te contactaste con ellas. ¿Qué te pasó hoy? Cuando lo que vos sabías que era inevitable de ocurrir ocurre. La verdad que muy mal debo decir que fue un shock tremendo para toda mi familia, no solamente para mí. Obviamente que le mando mis condolencias al hermano de Silvina, a sus amigos. Para mí fue como un balde de agua fría, si bien estábamos esperando esto lamentablemente porque ya sabíamos que no había posibilidad de que un paciente que estaba inmunodeprimido o en un paciente que era neutropénico que es un paciente que si vos entras sin las normas de seguridad lo podés contagiar de algo y es un paciente muy débil en donde por ejemplo a vos o a mí si me agarra una faringitis se nos cura rápido en un paciente de estos le agarra una faringitis y podría ser mortal porque es un paciente inmunodeprimido yo la verdad que siempre tuve la esperanza y tenía la esperanza que podía llegar a ese trasplante renal lamentablemente yo creo que no sé qué decirte o sea si te tengo que hablar como médico me tengo que poner en una postura muy fría y explicarte que bueno que lamentablemente esto iba a terminar así no había forma de revertir el tema ahora si hablo como amigo realmente me siento muy mal porque nos puede pasar a cualquiera o sea esto estas personas inescrupulosas que hacen este tipo de prácticas le puede pasar a cualquiera a tu hermana a tu hija a cualquiera y vos perdés un familiar por una estupidez de someterse a algo que es incoherente un médico no puede hacer esto o sea un especialista no puede hacer esto el especialista el cirujano plástico sabe que esto es prohibido es una práctica prohibida es veneno no se hace uno jura para sanar al paciente o sea es criminal es criminal exacto doctor doctor Cristian Pérez Latorre gracias por estar con nosotros aquella vez y también esta en el momento más duro más difícil Cristian Pérez Latorre el doctor que encontró abrazo grande que encontró lo que tenía en el cuerpo y que es lo que ahora esta autopsia busca hallar y ver si esa evidencia genera algún correlato judicial algo que ya nos dijo Mauro que va a ser muy difícil de que ocurra más de 12 años de vida sufriendo este calvario y conmueve recordar los comienzos de Silvina exactamente porque ella cuando viene de Rosario quería trabajar en los medios amaba la televisión amaba el teatro quería ser conocida y vamos a ver su primera aparición cuando la conocemos nosotros GH GH exactamente cuando entraba a la casa más famosa es el primer minuto el primer minuto de ese sueño que era llegar a la tele a la casa más famosa que era uff el inicio el inicio llega en el auto llega en el auto y así de esta manera la conocíamos a Silvina Luna mirá bajamos la ventanilla a ver quién está acá acá está Silvina hola Silvina ¿cómo te va? muy bien nerviosa ¿nerviosa? súper nerviosa ¿por qué nerviosa? contame a ver porque tengo muchas expectativas de conocer a mis compañeros y porque bueno quiere entrar ya querés entrar ya a la casa de gran hermano bueno sabés que te tenés que quedar arriba del auto te vas a bajar cuando yo te lo indique ¿sí? bueno gracias Silvina subí la ventanilla y adelante por favor ella es Silvina Silvina Luna el inicio el inicio Mariano que habría charlaba después pasaban y después estaba la entrada y demás en el inicio tan simple tan genuina tan llena de ilusiones de sueños y ahora vamos al hospital italiano con esta historia que termina de otra manera de la manera más triste imaginable Anabella Anabella de Silvina va a ser trasladado va a ser trasladado hasta el panteón de actores gracias fue la primera voz oficial incluso antes que su abogado en forma oficial la asociación de actores en comunicar el deceso claro y prevalece esta sensación de injusticia por una persona que dio todo para pelear pero el enemigo era demasiado grande era invencible y le arruinó la vida en noviembre del año pasado Silvina ya había empezado a hacerse diálisis tres veces por semana con lo que eso implica el 13 de junio pasado la internaron recordamos en terapia intensiva y después de varios días de lograr incluso pasar a una instancia intermedia los cuidados seguían y debió regresar a terapia en total estuvo 80 días con varias entradas y salidas de terapia intensiva es muchísimo para cualquiera cuando hay médicos malos y otros buenos ¿no? este contraste que hacen todo lo posible ¿cómo es Doc? ¿cómo es saber que esto lo hizo un lo entre comillas médico? sí Chris, Roddy los que están en casa es un día feo sin duda es un día feo y los médicos terapistas ya hemos hecho una columna anterior hablando sobre lo que sufrió Silvina Luna en las sucesivas internaciones la insuficiencia renal crónica la pérdida de peso la pérdida de masa muscular la necesidad de intubación dos bacterias sucesivas una en su casa otra después en internación que generalmente es lo que se llama infecciones intra hospitalarias que son más difíciles de sobrellevar inmunodepresión bueno hace poquito covid se sumaron cosas y bueno el desenlace que acá que acá tenemos los médicos tratantes los terapistas y como médico hice terapia intensiva hice unidad coronaria uno tiene distintas posturas en cada patología dependiendo de lo que es y cuando uno recibe un paciente por herida de bala es una cosa cuando uno recibe una un infarto es otra y cuando uno recibe un caso que inicialmente es por mal praxis por una complicación de siliconas metacrilato elevación de calcio etcétera etcétera es un tema difícil para los médicos porque da bronca no sé si logro explicar a lo mejor uso una palabra como muy común o que se yo pero la verdad que sobre todo para los terapistas que están acostumbrados en esa línea muy delgada que está entre la vida y la muerte y que siempre quieren obtener buenos resultados y la mayoría de las veces lo obtienen y este no fue el caso a ver Daniel el médico siente algo distinto a lo habitual cuando sucede algo que inicialmente no debiera haber sucedido no sé Cris si me explico claro que sí pero además pensaba que hay todavía una intensidad superior porque ustedes juran el juramento hipocrático así lo refiere juran proteger la vida salvar la vida entonces que haya un médico que no tiene reparos a sabiendas de las consecuencias sobre la vida de una persona de un proceso que implementa agrava absolutamente la situación que ya es un dilema obviamente moral y en este tiempo no hemos conocido nada que se parezca a la moral o a una postura ética del doctor Lotoki vos sabés Cris que hay algo en medicina en realidad excede a la medicina pero a nosotros nos alcanza mucho que es la bioética claro y hay un principio de bioética son cuatro principios fundamentales y uno es el principio de no maleficencia es decir no hacer mal al paciente y hay una frase muy popular en medicina que te la enseñan cuando apenas empezás a estudiar en medicina primero no dañar entonces cuando estas cosas se mezclan uno siente algo diferente sobre todo en un caso de insuficiencia renal crónica donde los riñones dejan de funcionar y tienen la incapacidad de depurar de detoxificar de limpiar de lavar para decirlo simple la sangre formando una orina eficaz con lo cual en una insuficiencia renal crónica esa capacidad se pierde el paciente requiere inexorablemente unos riñones externos que justamente la llamada diálisis o hemodiálisis que Silvina Luna hacía durante cuatro horas tres veces por semana con las complicaciones que eso implica con los síntomas que post diálisis los pacientes muchas veces tienen con la esperanza porque estaba en plan de trasplante del incucay que se frustró por una infección y una infección con inmunosupresión saca al paciente de la lista de espera con lo cual acá fue como una cosa una bola de nieve que fue creciendo y bueno es un la verdad que duele un poco nos pusimos contentos yo me acuerdo cuando había mejorado cuando la extubaron pero bueno uno como médico conoce que esta es una lo que sucedió es una posibilidad está clarísimo gracias por tu alma más allá de la explicación médica Dani es a la humana que es la que nos llama tanto la atención de de lo toque el fiscal por ejemplo cuenta que en el juicio a las cuatro demandantes le decía ustedes están acá porque quieren ir bailando yo no les hice nada ese nivel de 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 psicopatía sobre personas que están muriendo de a una después de ser operadas por él es dramático Silvina le decía por lo menos una disculpa ni eso ni eso logró yo hablé con él en una oportunidad y él hablaba de las enfermedades preexistentes de ellos como que todo era consecuencia de cosas que tenían ellos pero que no tenían nada que ver con lo que él había hecho no se hacía cargo para nada es tremendo impune hasta el fin Silvina con Sil trabajé en el 2018 me acuerdo hicimos un programa que se llamaba Incorrectas no está más ahora con Moria nos divertimos mucho yo recién la conocí ahí que había compartido tiempo profesional buena onda carismática divertida tenía una energía especial nunca quería entrar en conflicto siempre con la mejor son pocas en este ambiente que puedo hablar así de esta manera de de su corazón enorme así que la recuerdo de la mejor manera y después nos volvimos a encontrar me acuerdo en pandemia ni bien arrancaba la pandemia estábamos medio sin trabajo y nos propusieron un trabajo para compartir más informativo que no era nuestro nuestro fuerte digamos y también la pasamos súper bien nos divertíamos era ir a trabajar con una sonrisa con buena predisposición así que la recuerdo de la mejor manera ojalá que descanse en paz y nada de mi parte pido justicia justicia por Sil del fuerza Silvina al justicia lo Silvina me parece que eso es lo que nos va a correr por estas horas absolutamente todos y esta sensación de indignación y mucha mucha bronca que nos embarga a todos impotencia y hay varios momentos que buscamos para de alguna manera mostrarte claro recordarla con una sonrisa porque lo que generaba era eso mucha luz casting para participar de ese primer gran hermano ese primer momento de fama recién la veíamos en esa presentación esa llegada a la casa con Mariano Pelufo pero este es el casting con muchísima ilusión desde hacía seis meses estaba en Buenos Aires había venido para acá desde Rosario y así se presentaba y presten atención a las palabras de Silvina Luna soy muy sensible soy muy frontal demasiado a veces me trae problemas en realidad no sé si es un defecto o una virtud tendría que manejarlo un poquito más por la poca edad que tengo viví muchas cosas tengo mucho para compartir soy divertida hace seis meses que estoy acá en Buenos Aires y empecé a trabajar en un restaurante que estoy trabajando ahora que estoy de recepcionista y de relaciones públicas siendo tengo amigas que las quiero mucho que son como hermanas porque hace desde que llegué que las tengo pero pero extraño mucho a mi familia a mi mamá y a mi hermano por lo menos me gustaría tenerlos acá soy una mina que lucho bastante eso es lo que por ejemplo mis amigas y mis amigos admiran de mí y luchó pensaba que luchó hasta el final pero además lo que es transitar tanto tiempo pensando que tenés un veneno sí pero ella decía cuenta en el libro que ella se visualizaba como que esta batalla la iba a ganar ella sabía todo esto pero ella focalizaba y es lo que cuenta acá que la verdad que es muy interesante como ella fue atravesando todo esto en estos últimos años durísimo fue lo que cuenta realmente en este libro a mi me impresiona mucho muy fuerte Mauro y ahora que a ver el fiscal dice sí necesito hacer una autopsia suponete que encuentre elementos que que comprueban que lo que le inyectó es lo que el doctor Pérez Latorra nos decía desde Estados Unidos y el fiscal que dice que necesito agregar una acusación puede estando la causa ya en casación contanos cómo sigue esto ahora lo principal de todo esto es que aunque parezca increíble pero pasa de forma cotidiana en nuestra justicia casi dos años después del juicio que se hizo en pandemia todavía no hay sentencia firme o si querés incluso pensar a favor del imputado del Lotoqui que dice ser inocente que se percibe inocente incluso imaginemos que la sentencia fuese a favor de él que dijeran no hay delito hay que fallar hay que resolver en casación no puede pasar dos años primero y principal el fiscal dice yo quiero una suerte de reapertura del proceso yo cree el fiscal fíjate que paradoja que al no haber sentencia firme que tanto él la reclama hoy tengo la posibilidad de decir dice el fiscal de demostrar con la autopsia que la muerte guión homicidio lo dice el fiscal lo tiene que acreditar está relacionado con aquel tratamiento aquellas intervenciones de 2013 lo que pasa que en el juicio y eso es lo que todavía no logro entender nadie le puso el gancho ni la mocha a afirmar con contundencia que las enfermedades que presentaban las pacientes al momento del debate estuvieran relacionadas como decía Pérez Latorre quejándose obviamente de ese fallo con los tratamientos del otro el tribunal dice eso no lo podemos probar hay casos incluso muy conocidos donde hay carátulas en juego aún con una primera condena que no tiene sentencia firme con lo cual el tribunal de Alzada le da la posibilidad al fiscal de plantear un cambio de carátula inclusive te diría más aún más aún al producirse en este caso que además conlleva la vida de una persona la muerte de producirse el deceso yo comparto tu criterio el tema es ver si en tribunales lo leen de esta manera o se quedan con el argumento constitucional de que nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho y la pregunta es ¿es un mismo hecho? pero no hay sentencia firme perdón no hay sentencia firme la sentencia firme puede ir hasta la corte suprema digamos claro con lo cual te puede decir el fiscal y con razón en la presentación que haga yo entiendo que todavía el hecho está bajo investigación digo entre comillas para que no se enojen los de tribunales se entiende como te dice todavía está en la apertura de prueba es discutible total pero va a ser difícil no los quiero mal predisponer lo llamativo lo llamativo es que lo toque en la única condena que tiene después de decenas de causas lo condenan casi por un hecho anexo y no por haberle puesto venenos como dicen médicos colegas suyos adentro de la sangre y el cuerpo de sus pacientes ahí está la puerta y ahí están las dudas del poder infinito el poder infinito que tenía lo toque al que le avisaban antes de los allanamientos y vuelve todo está confundido en un hecho de lo toque es un intocable y en todo caso quién lo protege bueno Mariano lo sabía pero se lo llevó con él Mariano Caprarola lo sabía ¿saben a dónde? comparto con ustedes esto Rodo Cris y compañeras comparto en el argumento de que la la sustancia si querés que hoy o la sustancia jurídica ¿no? que hoy pone una imposibilidad o parece muy dificultoso que puedan avanzar sobre la figura del homicidio tiene que ver con el fallo de primera instancia yo le preguntaba al doc antes fuera del aire ¿qué significa un granuloma? porque uno lee uno lee el fallo y lo que el fallo dice es lo único que acreditamos en este juicio dice el juez cuando firma la sentencia Rangel creo que es el apellido el firmante dice es que el accionar de lo toque le generó granulomas a sus pacientes y que él nunca les avisó eso también lo destaca el fallo que había efectos secundarios con el producto que les ponía que podía ser justamente la existencia como si fuera el único y ese granuloma las lesionó exacto le preguntamos al doc pero perdón perdón Mauro ¿no hay cosa juzgada ahí Rita como una posibilidad? bueno esa es la discusión esa es la discusión que tiene que dar ahora la justicia yo insisto que el fiscal porque lo conozco y doy fe de que abrigó esta causa desde el día uno y lo dicen las víctimas las pacientes hoy fueron juntos con Murlando en la resolución que vos mostraste Roddy al principio del pedido de preservar el cuerpo van juntos con la querella va al frente pidió siete años y nueve meses pidió inhabilitación logró la inhabilitación ahora incluso aunque apeló lo toque y logró inhabilitarlo cuando vos sabés que no hay inhabilita increíble increíble para entenderlo a ver qué es lo que es un granuloma para que todos entendamos Roddy vos sabés que este caso es un caso complejo porque se mezclan varias cuestiones se habló en un momento incluso en cámara el colega de diabetes de una enfermedad inmunológica estamos hablando de insuficiencia renal son distintas cosas distintos cuadros que tienen distintos orígenes si nos circunscribimos al lamentable de Silvina Luna y entiendo por haber hablado con Mauro hace un ratito intercambiar opiniones que esto debe llegar a una a una sentencia firme es decir para acreditar en este caso particularmente y no en otro porque se está hablando de patologías distintas claro entonces lo que me comentaba Mauro de que otro paciente que también puede puede que tenga relación inexocausal la práctica médica mal realizada una cosa es una enfermedad inmunológica otra cosa es una diabetes otra cosa es cuando se eleva a la calcemia que es el calcio en sangre por una cuestión de una hormona que es la paratormona que también guarda una relación inmunológica pero en este caso para circunscribirnos a lo que corresponde que Mauro diría con mayor precisión evidentemente hay que llegar a la sentencia firme ahora llegado a este punto yo como médico del NOTI no puedo dejar de aprovechar esta oportunidad porque Cris lo hizo notar en un momento Pilu también destacar tres cosas para todos los que nos están viendo en cualquier procedimiento estético que alguien y en general que alguien vaya a someterse debe tener en cuenta tres cosas es decir para los que nos están escuchando tres cosas que el médico esté acreditado en la especialidad que va a ejercer es decir que sea especialista en cirugía plástica y que pertenezca a una sociedad científica donde los padres los colegas acreditan esa condición eso es importante segundo que la clínica sanatorio nosocomio institución donde se realice la cirugía deba estar habilitada por la entidad competente porque el Estado regula estas acciones y las habilitaciones de los nosocomios y son muy estrictas y los médicos se ocupan de que esto suceda así y tercero es el consentimiento informado es decirle a un paciente bueno vamos a hacer esto 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 los riesgos potenciales son estos 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 se le explica al paciente y el paciente uno se le pregunta ¿usted entendió lo que yo dije? sí entonces si lee esto y entendió porque el último momento dice y habiendo entendido la situación firma el paciente eso es el consentimiento informado la medicina no tiene obligación de resultados la obligación Rodi Cris Pilu Agus los que están en casa la obligación es de medios es decir el médico debe hacer lo correcto eso es lo que tiene de obligación la medicina y esas tres cosas son correctas la especialidad de quien va a intervenir el sanatorio o institución aprobada por el estado con la habilitación correspondiente y tercero el consentimiento informado gracias Dani muchas gracias ninguna de las tres corrijanme ninguna de las tres y mató le puso otra cosa no era una clínica y no la informó y no no era no estar en la sociedad de cirugía plástica ni más ni menos digo ninguna de las tres cosas básicas que acaba de explicar el doc sí por supuesto y aparte inyectaba cosas sustancias tóxicas sin avisarles a los pacientes sin el consentimiento esto nos ha generado a todos a nivel social una enorme conmoción una enorme conmoción enojo tristeza son las y bronca las emociones que se han sucedido en las redes sociales son las